Wow bouncing A THAT BOMBI Controla yo Controla el Prendela Select and Enter Controla yo Controla el Prendela Select child Prendela ignorance Prendela Prendela wissen y motorcycle ief Wake ア jajajajajaja Pare Berry Parece que están fumando en ese callejón, damelo, parece que están fumando, estoy en una nube de goku, parece que están fumando en ese callejón, damelo, parece que están fumando, estoy en una nube de goku. Pulo gordito como sumo, por eso es que yo la desayuno, le gusta si yo la consumo, parece chimenea ese humo, humo y humo. Pulo gordito como sumo, por eso es que yo la desayuno, le gusta si yo la consumo, parece chimenea ese humo, humo y humo. Como el chino ya quiere la paz, y se me pone de espalda pa' que de noche yo pla pla pla, ve que ya no le hablo de fumar, que si le hablo de fumar y una vez se quiere arrebatar, si lo saco quiere cantar, y si le pongo gorrito ya me dice no quiero más. Controla yo, controla el, prende la wisin y ande el. Controla yo, controla el, prende la wisin y ande el. Prendela, 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 prendela wisin y ande el. Parece que están fumando en ese callejón, damelo Parece que están fumando, estoy en una nube de Goku Parece que están fumando en ese callejón, damelo Parece que están fumando, estoy en una nube de Goku Chao, atón, otro güey, yo no el castillo, RMT Maroni Familia, otro güey, la cama de un van Chao, no lo llevo pa'l play porque ustedes se fuman, lo bate, lo guante Y hasta la base si la en blanca, chao Gracias por ver el video